Continuamos en el programa en contexto y se une a la conversación personal del IPS de las escuelas públicas de Indianápolis y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la nueva superintendente de las escuelas públicas de Indianápolis, Alicia Johnson, quien ha estado antes con nosotros, pero quien ha sido nombrada recientemente como la superintendente oficialmente como la superintendente de las escuelas públicas de Indianápolis y también está con nosotros José Juárez, el esposero de IPS, las escuelas públicas de Indianápolis. A los dos, gracias. Muchas gracias por estar en el show. Feliz de estar aquí. Gracias. Y felicidades primero. Gracias. Muchas gracias. Antes de todo lo demás. Muchas gracias. So you are the first African-American woman running the largest school district in the state. How does it feel? It feels incredible. I know having gone through this process with our community and our board, to have been selected as the permanent leader is a real honor and a privilege. I take it with great humility to be the first to serve in this role and think a lot about all the folks who sacrificed for me to get here, but then also hopefully the role model I can be for young boys and girls, particularly young boys and girls of color, to see someone who looks like them in a leadership role like this. Bueno, a la pregunta de cómo se siente ser nombrado, dice que se siente muy contenta y muy honrada por ser elegida a este papel después de un proceso que tuvo mucha influencia de la comunidad y hasta de padres. Se siente muy honrada y le da muchas gracias a sus antecedentes y antepasados, a la gente que ha sacrificado para que ella pudiera tener esta oportunidad y muy contenta de servir como una persona que pueda servir de una buena imagen para los niños o los estudiantes de minoría que puedan ver a una minoría o una persona de color en una posición de liderazgo. Si recuerdan, Alicia fue nombrada como superintendente interina a principios del año, pero recientemente fue nombrada ya oficialmente la superintendente. ¿Cuáles son tus prioridades, Alicia, para este año escolar? What are your priorities for this school year? Sure, so we met with our board and we've laid out six areas that we're focused on for this school year. I'm going to try to do them by memory. A high performing team, so having great people in our organization, having a team that's focused on supporting our schools in our classrooms, really being focused on our students, working on having engagement in our community and with our families, and then having sustainable finances and operations. So just making sure from our classrooms to our central services to the people who fill every single role in our district that we're all doing great work and working to make sure our students are achieving. So, se reunió con la junta y entre la junta y ella agarraron seis como bases para empezar, o para empezar, o sea, hay bases estratégicas para empezar o prioridades. Uno de ellas es enseñanza y aprendizaje basado o centrados en el estudiante, también un equipo de alto rendimiento en el distrito, tener una mentalidad de equidad racial, también tener servicios centrales que están basados para servir a las escuelas, también tener familias comprometidas con los socios comunitarios, y también a finanzas y operaciones del distrito que sean sostenibles. Dos de las principales preocupaciones, diría yo, específicamente de la comunidad hispana, bueno, de todos, obviamente, los padres de familia y estudiantes de las escuelas públicas de Inápolis, pero enfocándonos en las familias hispanas, es el bullying y la seguridad en las escuelas. Entonces, ¿cómo tu administración va a hacer para minimizar el impacto negativo en los estudiantes de las minorías, sobre todo, en las escuelas públicas de Inápolis? So, one of the two key concerns for everybody, not just for the Hispanic community, but talking specifically about the Hispanic community, because the Hispanic students have been a target of bullying. So, the parents are concerned about this, bullying, and the other is safety in the schools. Now that we see shootings everywhere, the concern is, of course, that this could happen anywhere, at any time. So, what is your administration doing, or going to do, to possibly lower the impact on bullying, for one side, and to keep the students safe in the schools? Sure. When it comes to bullying and to safety, the number one priority, our number one responsibility, is to make sure our students are safe, all of our students, every single day. So, that's, you can't learn if you don't feel like you're in a safe environment. So, when it comes to bullying, there's a few things that we're doing. One is we're working a lot with social-emotional learning, so that's kind of a popular term these days, it's called SEL. But basically, it's really teaching our students directly about, like, how are you kind to others? What does that mean to be kind to others? How do you treat others with respect? When we say that word, what does that really mean? What does it look like? How do I know how to manage my own emotions so if I'm angry, instead of taking that out on somebody else, I can find a more healthy and positive way to deal with that? When it comes to safety in schools, there are also things we're doing. I think there's the physical safety. And so, the community supported the district's referendum last November, and a part of that was around safety and security. And so, with those funds, we've been able to do things like get doors that, you know, for instance, you have to unlock from the hallway so that you can't just enter into a classroom, film on windows that create safety, creating some barriers between our doors and the parking lots, again, for safety. So, there's some things we're doing just to the physical environment of our schools to reinforce safety and security. The other thing I will say that our leadership team in our district has been very committed to, particularly as it relates to folks who are new to our country, immigrant families, many of whom are coming from majority Latino countries, is a commitment to their safety, whether they are documented or undocumented, to be able to access our schools, be safe, and not be fearful of, you know, what could or could not happen to them. Their safety, and their family's safety, is what's most important to us and what takes priority. Okay, so, primero es tener una prioridad para los temas, eso de bullying y de la seguridad estudiantil. Eso es una prioridad alta, los estudiantes no pueden aprender si no se sienten seguros en sus escuelas. So, eso es un tema que siempre va a tomar prioridad sobre muchas otras cosas. So, para el tema del bullying, estamos en el distrito trabajando en un programa que se llama el aprendizaje socioemocional, o SEL en inglés. So, donde les queremos enseñar a los estudiantes cómo se debe actuar uno cuando quiere ser una persona buena, o cómo se trata a los demás con respeto y cómo se ve el respeto mutuo. También en el término de la seguridad, hemos, como saben, se aprobó el referendo y una gran parte del referendo fue hacia la seguridad física del edificio. So, hemos puesto dinero hacia diferentes mecanismos para añadir seguridad adentro de las escuelas, como puertas donde solo se puede abrir de adentro de la clase, no de afuera del pasillo. También reforzando las ventanas de las afueras de las escuelas para que sean un poco más a prueba de balas y cosas así. Muy bien. Muchas gracias a los dos, Alicia Johnson, superintendente de IPS, y a José Juárez. Una pausa y regresamos con más. No se vayan.